Libro 11. Preguntas para autoobservarme y aprender de mí. José Esteban Rojas Nieto, José Párez Pérez, Isabel Hernández Negrín, Carlos Herrero Oses. Vivir atentos al presente de forma intencionada. Es como tomar una píldora diaria de salud para nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestra emoción y nuestras relaciones. ¿La esperanza nos aleja de la paz? Isabel Hernández Negrín. Cuando alguien nos cuenta algo con preocupación podemos responder dándole ánimo, diciéndole que seguramente no será para tanto, que lo olvide, que con el tiempo todo acaba volviendo a su cauce. Que la esperanza es lo último que se pierde, etc. Eso lo hacemos con los demás y también con nosotros mismos. ¿Qué logramos con eso? Sencillamente protegernos de la ansiedad o el dolor que esos hechos nos producen. Por eso solemos proporcionarnos relatos que calman esa sensación de fragilidad, dolor o impotencia. La primera vez que decidí dar unos talleres bastante informales a niños, no quedé muy satisfecha y sentía que no había logrado el objetivo que me había trazado. Sentí la tentación de responsabilizar a los niños o a los padres, madres. Estaba enfadada y triste. En mi camino de vuelta a casa me di cuenta de lo que estaba tratando de hacer y enfoqué la atención sobre mí con la intención de aprender. Yo me había equivocado. No había tenido en cuenta ciertas informaciones y mi enfoque no había sido el adecuado. En ese mismo momento sentí paz. Dejé de estar decepcionada. Dejé de culpar a los demás por lo sucedido y sentí alegría. Dejé de autoengañarme. Dejé de querer sostener la esperanza de que la próxima vez iría mejor y empecé a examinar los hechos crudos, sin interpretaciones amañadas. En nuestro vivir cotidiano siempre encontramos situaciones, internas o externas, que nos llevan a acudir a la esperanza con el objetivo de bajar la tensión y sentirnos mejor. Pero eso no hace que la situación incómoda cambie. Solo la apartamos al costado, fuera de nuestro foco atencional. Al hacer esto nos apartamos de lo que realmente ha sucedido y eso nos imposibilita hacer lo realmente necesario para afrontar los hechos. Lanzamos esa parte de nuestra experiencia al cuarto oscuro de la memoria, pretendiendo que eso no existió, o que no fue así, o que no era tan importante. La esperanza forma parte de esa táctica de apartar lo incómodo. Podría alguien pensar que esto es pesimista, duro, innecesario. Según mi experiencia, no hay nada más pesimista que la esperanza. Esperanza viene del verbo esperar, y cuando solo espero, lo único que logro es estar impaciente y no consigo olvidar lo que me preocupa. Además, ¿la esperanza me da alguna garantía de éxito o solución? Yo diría que no. Todo lo más un pequeño alivio. Para mí, la única forma de quedar en paz es la de ser honesto con los hechos. Los hechos suelen ser sencillos cuando uno no se empeña en camuflarlos. La honestidad nos deja mucha energía libre para afrontar las cosas como son. Y eso redunda en alegría. Sensación de poder personal. Quiero decir, confianza en uno mismo para encarar lo que quiera que suceda con ojos limpios. Si estoy ahí, la esperanza no tiene lugar. ¿La esperanza es autoengaño? Esteban Rojas Nieto ¿Cuál es el tiempo de la esperanza? La esperanza me promete un futuro que me permite apartar lo que me disgusta del presente. ¿Cuándo surge el deseo por sentir esperanza? Cuando resisto lo que soy o lo que vivo y busco aliviar o protegerme de mi disgusto, autoengañándome. ¿En qué situaciones me resisto a lo que soy o a lo que vivo? ¿Cuándo soy infeliz? ¿Cuándo no surge el deseo de esperanza? ¿Cuándo me siento bien conmigo mismo y con lo que vivo? ¿Con qué me identifica la esperanza? Con la promesa de un hecho ilusorio que acontecerá en un tiempo en el que no existen los hechos, el futuro. ¿Cuándo suspendo la generación de esperanza? ¿Cuándo siendo honesto conmigo mismo, dejo de autoengañarme buscando consuelos futuros para evitar el presente? ¿Habitualmente mis respuestas surgen de mis reacciones? José Párez Pérez Efectivamente, así suele ser cuando no ponemos atención a nuestras respuestas. Si no estamos presentes en nuestras vidas, todo aquello que percibimos puede generarnos reacciones que no solo nos perturban a nosotros mismos, sino que también a los que nos rodean. Estamos tan habituados a esa forma de vivir que no nos percatamos que ello nos mantiene alejados de lo que más ansiosamente buscamos en la vida. Alegría de vivir Ni siquiera se nos ocurre que somos o tenemos todo lo que necesitamos para vivir con alegría. Para muchos de nosotros, la forma en que estamos viviendo, reaccionando a lo que la vida nos trae y arrastrar tras nosotros los efectos de ello, es la forma en que nos tocó vivir. Aceptamos lo que somos sin siquiera preguntarnos si hay alguna otra forma de vivir. Nos arrastramos tras la vida en lugar de salir a buscarla. Vamos hacia donde la vida nos lleva sin siquiera imaginar que la podemos dirigir hacia la alegría. No necesitamos nada más que saber cómo estar presentes en nuestras vidas. Ponte atención tan frecuentemente como te sea posible. Obsérvate vivir. Tú eres el que tiene que caminar en la vida que te toca vivir. Si tienes interés en ti, si te quieres realmente, date cuenta qué es lo que percibes en el momento presente y cómo estás sintiéndote. No imites a nadie, sé tú mismo y obsérvate. Muchas veces lo que percibes te desagrada o te genera miedo o lo que piensas relacionado con ello es rechazo y temor. Las reacciones tras esto nos generan ansiedad, tristeza, inquietud, dolor y sufrimiento. Si te das cuenta de esto o parte de esto, empiezas a estar presente en tu vida. Ese es el camino, estar presente en tu vida. No busques nada más. Todo lo demás vendrá como resultado de estar presente porque te amas. Citas para indagar en uno mismo Esteban Rojas Nieto Si quieres crecer, ayudarás a crecer a quienes te rodean. Y esto que afirmo, estés o no de acuerdo conmigo, no admite otra salida. Del paisaje interno de Silo Un saludo, Esteban Mis relaciones con los demás son a la defensiva Isabel Hernández Negrín Hoy, mientras estaba sentada en una cafetería, la camarera tardó un poco en atender a las personas de dos de las mesas. Empezó una de ellas a hablar airada de la mala atención, de la falta de respeto, del abuso en el trato al cliente y las personas de la otra mesa, que hasta ese momento estaban tranquilas en sus cosas, se hicieron eco inmediatamente y comenzaron a hacerle el coro con nuevos comentarios cargados de cierta violencia. Creo que la realidad era que uno de ellos tenía mucha hambre y los otros venían con el tiempo muy justo y ambos se impacientaban. Ninguno fue capaz de darse cuenta de que su propia situación, y no la demora del camarero, era lo que les estaba causando su gran malestar y los comentarios airados. Nuestras relaciones con los demás suelen estar teñidas por nuestras propias expectativas y estado particular. No solemos entender y ser conscientes de esto y respondemos como una furia, dando salida a quién sabe qué cosa que llevamos dentro en ese momento. La inconsciencia nos lleva a actuar como un resorte cuando tenemos dentro alguna tensión o se nos tuerce algún plan o algo no sale como queremos. Y estas reacciones nuestras no suelen ser, por lo general, en sentido positivo, sino agresivas, de defensa o ataque, muy primitivas. Cuando me doy cuenta de lo que se trama, sin querer, dentro de mí, mis respuestas son de forma natural más medidas y pacíficas. La próxima vez que detectes cierto enojo en una respuesta tuya, observa en tu interior a qué ha sido debida. Pues con bastante seguridad tú has puesto una buena parte de la salsa picante en esa relación. ¿Vivir presente es conocerme a cada instante? José Párez Pérez Ciertamente usted tiene muchos amigos. Como seres que dependemos intensamente de nuestra relación con los demás, nos interesa sobremanera hacer amigos, conocer gente interesante, con el objeto de hacer más agradable nuestra vida. Conocemos, por lo general, mucha gente. Y eso nos hace posible interactuar con ellos con atención a las características que conocemos de cada uno. Con nosotros mismos no actuamos del mismo modo. Creemos que nos conocemos profundamente porque hemos vivido siempre con nosotros. Pero no es así. Nos conocemos tan poco que es lo más corriente que experimentemos momentos desagradables frente a lo que nos trae la vida. Y nos hemos acostumbrado a ello. Es más, muy frecuentemente reaccionamos ante la realidad, ante los demás, ante nuestra propia realidad interior, por el temor que sentimos sin saber exactamente a qué tememos. He practicado muchas veces ejercicios de autoobservación y he contribuido también a la elaboración de ejercicios con ese objetivo. Y la verdad es que me ha sido posible descubrir un mundo interior que hace algunos años ni siquiera sospechaba que podía existir. Y pensándolo bien, en mi interior está el mundo que he vivido y estoy viviendo. Partes de la realidad que he conocido y que ya no experimento están en mi interior como yo las experimenté. Pero esa realidad ya ciertamente no es como la viví. Somos seres complejos y somos lo que vivimos instante a instante. La realidad está en mi interior tal como yo la observo en el momento presente. Vivir la vida propia. Estar presente en nuestra vida es la única forma de vivir. Dejarse llevar por el temor, por los deseos, por las inclinaciones naturales molestas, por los gustos, por los ascos o desagrados, por nuestras opiniones o pensamientos, etc. Es estar un poco muertos. Es ser máquinas humanas. No aceptamos lo que nos desagrada o atemoriza y resistimos la realidad que siempre nos acompaña. La ira, la ansiedad, la depresión, la tristeza hacen su aparición. Los fuertes vientos de la realidad quiebran con facilidad los más robustos soportes que no tienen la flexibilidad conveniente. Estar presente en nuestra vida, en nuestra potencial bella vida, requiere que nos conozcamos instante a instante y estar preparados para actuar libremente cuando potencialmente la realidad puede perturbarnos. Si realmente me intereso por mí, necesito conocerme para vivir con alegría. ¿Soy adicto a buscarme? Isabel Hernández Negrín Conozco personas que están siempre dispuestas y hasta ansiosas por conocerse, incluso viajando a países lejanos, participando en reuniones de esclarecimiento acerca del autoconocimiento o en búsqueda de lo espiritual, sea cual sea su tendencia. Suelen ir guiados por la idea de que alguien les podrá brindar una luz sobre cómo encontrarse a sí mismo. Con frecuencia esta búsqueda lleva muchos años, toda una vida. A veces se observa que se busca fuera algo de lo que se cree carecer. Cuando la búsqueda se hace constante, cuando hay un deseo de estar en algún lugar o estado distinto al que se tiene, siempre se está volcado hacia afuera y hacia el futuro. Estoy pensando en el próximo retiro, el próximo taller que me promete lo que busco, es decir, a mí mismo. ¿No será que uno equivoca el lugar donde buscar? ¿No será que estoy queriendo evitar o eliminar lo que realmente siento? ¿No será que pienso sobre mí en lugar de observar lo que me sucede? Por mi experiencia, me inclino a pensar que cuando quiero alejarme de lo que me disgusta de mí, más me alejo de mí, puesto que lo que me disgusta de mí también soy yo. Y si no observo y admito lo que siento como algo natural, algo sobre lo que indagar, algo sobre lo que aprender, nunca puedo estar en paz conmigo, que en el fondo es lo que buscamos. La búsqueda de uno mismo sólo puede ser aquí y ahora. Sucede cuando puede suceder y poco depende de mi deseo y empeño por encontrarme o buscarme. Si ahora me siento ansioso, estresado o vacío, es ahí donde debo estar, a lo que necesito atender para comprender su origen y poder aproximarme más a lo que motiva mi malestar. Aquí y ahora, no en un viaje, no en una reunión, no siguiendo a alguien, estando conmigo, sea cual sea mi estado o condición, sin rechazarlo, sin lamentarme ni censurarme, sin desear otro estado al que ahora existe en mí. es mucho más económico e inmediato, pero frecuentemente estamos algo confusos sobre dónde buscar y nos convertimos en adictos de esa búsqueda. Pero todo está muy cerca, dentro de ti, contigo, aquí y ahora. asumir mi atención es una responsabilidad con mi vida y la de todos. José Párez Pérez Tengo mil razones para estar donde estoy y ser lo que soy, pero ¿estoy satisfecho de estar donde estoy y de ser lo que soy? Seguramente usted, como todo el mundo, sentirá inseguridad al contestar esta pregunta, a pesar de tener mil razones para estar donde está y ser lo que es. Contestarla implica mirar un paisaje que raramente miramos, nuestra realidad interior. La más sorprendente realidad es que teniendo la tremenda capacidad de poner atención a nosotros mismos, no nos conocemos. El mundo está como está porque nosotros, los yo, estamos como estamos, no nos ponemos atención, atendemos a las enseñanzas que apuntan a lo que me agrada a lo que aminora mis temores, que me exige poco esfuerzo, que me permiten soñar, etc. Mientras busco sin saber si tengo lo que busco, hay disponible sabiduría desconocida o que nos resulta poco atractiva. No nos gusta ponernos atención porque podemos encontrarnos frente a una realidad interior que probablemente no nos agrade demasiado. preferimos distraernos con lo que sea que nos ofrezca la realidad exterior y eso es vivir ausentes de nosotros mismos y todo lo maravilloso monstruoso que usted puede imaginar está dentro de usted mismo. solo usted es responsable de lo que está viviendo y dando de usted en sus relaciones con los demás. Ninguna enseñanza que no pase por el conocimiento de usted mismo de lo que somos y que solo cada uno puede saber puede sacarnos de la situación que estamos enfrentando. Nadie puede pensar por usted sentir por usted hacer por usted cada uno de nosotros somos los únicos que podemos hacer algo con nuestra realidad interior todo lo maravilloso y terrible que sospeche en su interior solo usted puede experimentarlo poniéndole atención y admirarlo o enfrentarlo sabiamente. El mundo necesita que usted y yo asumamos nuestras responsabilidades la vida es como es y nuestra responsabilidad no es otra que la armonía con la vida. ¿Por qué y para qué me gustaría ser lo que no soy? Isabel Hernández Negrín Posiblemente porque no me gusta cómo me siento o no me gusta algún aspecto mío Pienso que si yo mi situación fuese diferente me sentiría feliz seguro y aceptado por los demás que es lo que casi todos buscamos A veces me siento de alguna manera triste aburrido feo incapaz etcétera que me resulta desagradable y a eso le damos vueltas y más vueltas rechazándolo luchando contra eso por medio de alguna actividad que me lo haga olvidar pasar a otra cosa a otros ese disgusto o falta de satisfacción personal les hace pensar que si alguna circunstancia externa cambiara entonces sería feliz buscamos otro trabajo otras actividades otra casa otro país etcétera sin embargo esa insatisfacción está dentro de uno y a donde vayamos esta nos acompañará como si fuese nuestra sombra en el fondo sucede que nos sentimos inseguros ansiosos y queremos sentirnos de otra manera más feliz sin embargo no podemos huir de lo que sentimos para que esto cambie la huida no es el camino sino el no rechazo de lo que me disgusta quizás esto nos entienda pues estamos muy habituados a buscar el placer y a huir del dolor sin embargo ninguna de las dos nos trae felicidad porque lo que me mueve a buscar o a huir es el mismo temor a la inseguridad o a no ser aceptados siempre que rechazamos un sentimiento que nos acompaña o una situación externa sufrimos sufrimos por la inseguridad que nos produce pero sobre todo por el rechazo que sentimos hacia ella si dejas de rechazarla de oponerte a cómo te sientes o a la circunstancia que sea el dolor disminuye o hasta cesa cuando nos cansamos de huir y luchar contra nosotros nosotros mismos y nos detenemos con honestidad a observar lo que nos sucede realmente sin temor entonces puede cesar el sufrimiento tanto si hay algún aspecto de ti que no te gusta o alguna circunstancia externa en el momento en que empiezas a darle vueltas deja de rechazarla deja de lamentarte y acompáñate en lo que sientes sin querer huir siéntelo sin querer que cambie déjalo estar sin lucha si lees esto solo como una idea no sacarás nada si quieres que algo cambie en ti has de pasar a la acción y hacer lo que te he dicho antes sin resistencias la receta no es mala y si no la haces nunca podrás saber cómo sabe te lo recomiendo busco únicamente acariciar lo agradable o siento también el agrado de acariciar José Párez Pérez vivir en nuestra presencia es algo que no solo nos proporciona la sensación de que estamos vivos de que nuestra vida está teniendo sentido de que estamos caminando hacia donde queremos ir vivir ausentes en cambio es desperdiciar lo que somos energía y tiempo eso la energía y el tiempo de que disponemos son lo que hacen posible toda la maravilla que conocemos en nosotros y que no siempre hemos sabido descubrir disponemos de un tremendo tesoro y no lo disfrutamos he aprendido a detenerme en pequeños detalles tomar la mano de mi esposa observar sus ojos por un rato esos mismos ojos que descubrí mirándome hace casi 60 años atrás acariciando alguna de nuestras mascotas caminando sin premura viendo por la ventana llover sobre la camellia colmada de flores rojas etc. toda actividad interior o exterior que realizamos pueden permitirnos estar con nosotros mismos lo que hacemos no solamente nos es agradable y pasajero de la forma que lo hacemos habitualmente sino que son nuestra vida nuestro tiempo y nuestra energía eso es lo que somos es decir me doy cuenta siento que lo que hago me produce agrado en palabras diferentes para colaborar en su descubrimiento de la maravilla de vivir la vida no solamente disfrute de lo que la vida le da sino dese cuenta de que está disfrutando viva tan presente en su vida que le sea posible darse cuenta de que está sintiendo y de lo que esté sintiendo el origen natural de lo que hoy llamamos meditación al cual acudimos cada vez que creemos necesitar alguna ayuda es ponernos en contacto con nosotros mismos toda la ayuda que podamos necesitar proviene de nosotros mismos somos seres maravillosos y capacitados para la vida podemos pensar sentir y hacer la meditación nos hace posible sentir actividad que siempre experimentamos en nuestro presente aunque estemos pensando sintiendo o haciendo lo que sea meditar es darme cuenta de lo que vivo no se requiere de tener lo que está haciendo ni aromas túnicas o posiciones especiales solo estar con usted casi terminó de leer este texto dese cuenta de lo que siente por estarlo leyendo ejercicio de auto observación ¿el pensamiento es incapaz de comprender al presente? Esteban Rojas Nieto porque el pensamiento que está moldeado por los recuerdos interpreta al presente con patrones del pasado el pensamiento es incapaz de resolver los conflictos creados por el mismo ¿por qué? porque el pensamiento corresponde al pasado y la solución del conflicto al presente los conflictos creados por el pensamiento solo se pueden resolver percibiéndolos y comprendiéndolos en el presente ¿por qué? porque la realidad solo existe en el presente no existen caminos para el cambio ¿por qué? porque el camino del cambio es singular e irrepetible y nace y muere de instante en instante ¿soy la única persona que puede cambiarme? Isabel Hernández Negrín desde luego que sí no cambiamos porque otros quieran ni por leer muchos libros sobre el tema ni por asistir a cursos esperando un milagro solo yo puedo operar el cambio sin embargo creo necesario tocar un punto el deseo de cambiar es necesario tener clara la diferencia entre el cambio que se produce espontáneamente cuando me comprendo en profundidad y el deseo de cambiar desear cambiar algo en mí implica que hay algo de mí que no me gusta o sea que rechazo y es a mí a quien rechazo cuando mi actitud es de resistencia de no aceptación hay tensión o contradicción o malestar y es eso lo que quiero eliminar un cambio real no puede ser para eliminar nada y menos aún para eliminarme yo un ejemplo cuando hay humedad en una pared de tu casa no sirve de nada que solo maquilles el interior de la pared colocando piedra o baldosas bonitas la humedad seguirá detrás y al poco tiempo vuelve a aparecer tendremos que ver de dónde sale la humedad tener paciencia indagar sin tensión hasta que encuentres el motivo de la humedad entonces estará claro lo que debes hacer y la humedad desaparecerá se producirá el cambio que querías pero no de forma superficial tuviste que hacer un trabajo previo y el cambio apareció como el resultado de ese trabajo si algo cambia en ti deberá ser el resultado colateral de un proceso serio contigo mismo ese proceso implica que prestes atención intencionada a aquello que sientes o piensas y que te produce malestar la actitud que te ayudará a profundizar es la de no valorar o censurar lo que observes en ti la de acoger y acompañar lo que sientes y piensas sin querer cambiar nada como un testigo imparcial que indaga con curiosidad en cada instante si eso solo puedes hacerlo tú si lo haces con la actitud adecuada quizás el cambio aparezca pero no persigas el cambio solo observa si lo que piensas lo que crees te está causando tensiones innecesarias tú puedes hacerlo si tienes clara la intención al ensoñar en las nostalgias del pasado y las esperanzas del futuro me separo del presente José José Párez Pérez efectivamente así es ensoñar es estar sumidos en pensamientos totalmente inútiles y perniciosos especialmente cuando contribuyen a despertar emociones de dolor temor culpa codicia ansiedad y otras en algunos casos este ensoñar se apodera de nuestro pensar y se torna en una actitud permanente cuando no logramos liberarnos de ese hábito con frecuencia una situación penosa que puede tornarse de ocasional en frecuente facilita el que se apoderen de nosotros ese tipo de pensamientos convulsivos y limitadores de nuestra vida con dificultad logramos dormir en las noches o distraernos por momentos de su presencia en nosotros nos hacen sentirnos impotentes e insatisfechos de lo que estamos viviendo se han apoderado de nuestra vida y no nos damos cuenta que se trata solo de pensamientos no nos damos cuenta que la vida no es así estamos ausentes de nuestra vida creemos no disponer de la libertad para decidir parece ser y lo sé porque lo he vivido que nuestra vida cambió no podemos darnos cuenta que se trata solo de que hemos permitido que el sufrimiento por un dolor del pasado o que en mi condición actual no podré ser lo que deseaba para mi futuro ocupe toda nuestra mente este tipo de pensamientos con tan fuerte efecto sobre nuestras emociones y sentimientos no nos hacen posible dirigir nuestra atención hacia otros asuntos nuestra atención está prisionera de pensamientos dominantes no nos vemos como somos realmente nuestra mente es prisionera de nuestros pensamientos nuestro presente lo que realmente somos está perdido en las turbulencias del pasado o del futuro no somos solo lo que pensamos somos también lo que sentimos y está muy claro que lo que estamos pasando por responsabilidad de nuestros pensamientos no nos agrada porque estamos sufriendo si nos hacemos conscientes de que estamos sufriendo el propio dolor o temor que sentimos que también son lo que somos nos hacen dar un paso positivo ya que al sentir dejamos de pensar el sentir sucede siempre en el presente el pensar nos saca de él si logras sentir que tu presente está arruinado por tus pensamientos si tomas conciencia de ello estás donde debes estar además si persistes en practicar el sentir tu presente lo que sea o como sea estás en el camino que recorres hoy no el de ayer ni el de mañana el de hoy te falta ahora darte cuenta de esta realidad que he tratado de pintarte ahora estás experimentando quizá un dolor o una incapacidad que es parte de la vida no te permitas caer nuevamente en pensamientos que te saquen de tu realidad presente practica la atención a tu presente te estás aceptando tal como eres en este momento ya que nada puedes hacer al respecto el pasado ya no existe aunque te haya dejado malos recuerdos o limitaciones el futuro no ha llegado por lo tanto no traigas a tu presente la ansiedad de lo que te pueda suceder cuando llegue la aceptación de lo que estamos viviendo lo que sea es lo único que os traerá al presente con armonía coherencia y sosiego la esencia y sentido de la vida ¿una experiencia puede expresarse en palabras? Isabel Hernández Negrín Una vivencia es algo que engloba tantos elementos que siempre es complicado ponerlo en palabras cuanto más profundas son más difíciles como no se trata de cosas físicas la expresión nunca es capaz de asirla en su totalidad de un plumazo empezamos a hablar de ella por partes y a veces el que escucha no puede comprender bien lo que queremos transmitir ¿has tratado de explicarle a alguien cómo sabía una fruta que probaste en un lugar remoto y que no existe en tu país? siempre tratamos de buscar alguna similitud con las cosas conocidas pero si el otro no tiene su propia experiencia sobre el asunto no sabrá nunca de lo que hablas lo mismo lo mismo sucede con muchas cosas que nos suceden en nuestro interior no sabemos cómo expresarlas de forma que se entiendan lo mejor es experimentarlo por uno mismo si alguien no sabe nadar no podemos transmitirle lo que eso significa solo podemos darle algunas sómeras instrucciones y dejar lo que experimente que se equivoque y trague agua y ayudarle hasta que al final aprenda a hacerlo entonces ya puedes hablar con él de la vivencia del nadar y de lo que significa para ti por eso cuando en estas páginas se habla de la atención al instante que vives y de tantas otras cosas solo podemos invitarte a que lo vivas por ti mismo y te equivocarás te desilusionarás te interesarás de nuevo y así hasta que vayas acercándote a la experiencia misma por eso solo te podemos decir practica las palabras las ideas no te llevarán a nada en este terreno practica como lo hacen los niños por el puro placer de hacerlo sin esperar un logro inmediato practica controlar la vida es una ilusión que termina por agotarnos José Párez Pérez vivir la vida es un arte no fácil de aprender son escasos los humanos que logran aprender a vivir la vida como ésta se lo merece la vida si ha tenido la oportunidad de vivirla aunque solo haya sido algunos instantes es algo maravilloso e indescriptible mientras disfruta de esos momentos no disponemos de palabras para decir que es algo que tampoco conocemos pero la vida también es los otros momentos esos que no siempre estamos preparados para vivirlos nuestra capacidad de pensar nos crea la ilusión del tiempo que pasa con lo que surgen recuerdos de lo que fuimos en el pasado y ansiedad por lo que nos puede traer el futuro somos manifestaciones de un universo vivo en que todo cambia instante a instante las consecuencias de ello son las huellas en nuestra realidad si no nos agrada lo que nuestro pensamiento nos pone en nuestro presente en nuestro ahora por ese desagrado intentamos huir de nosotros y controlar los efectos del proceso que sufre toda realidad nos resistimos a nuestra realidad con ello la vida tranquila que puede disfrutar en algunos momentos especiales se transforma en una lucha improductiva y agotadora tras una ilusión nuestra capacidad de pensar si bien es la fuente de los conflictos internos que nos sacan de la alegría de vivir es también o debería ser capaz de mostrarnos la incoherencia de nuestra forma de reaccionar es tan simple como no darse de cabezazos contra lo que se opone a nuestro avanzar ¿por qué no aceptar lo que no podemos cambiar? ¿a dónde se va el conflicto si no lo creo? ¿qué es más importante para la paz que el que no exista la intención de quebrantarla? la vida no es siempre dulce le conocemos momentos amargos los momentos amargos no se endulzan con ignorarlos sino que se condimentan con coherencia y es lo que nos alimenta de momentos de armonía y sosiego tenemos músculos en nuestro rostro para reír y para llorar la naturaleza no se equivoca todo es parte de la vida muchos de los conflictos que nos producimos son por distracciones fáciles de evitar Esteban Rojas Nieto muchos de los conflictos que nos creamos son por distracciones fáciles de evitar las distracciones más comunes son el fantaseo involuntario no escucharme por estar distraído no escuchar al otro por estar distraído no sentirme por estar distraído no sentir al otro por estar distraído no atenderme por estar distraído no atender al otro no atender al otro por estar distraído la distracción es una mala compañera de vida de la que puedo prescindir si elijo atender al presente la atención al presente es un recurso natural de coste cero al alcance de todo el mundo y que puede contribuir a la salud a la salud de todos caminante esteban Rojas Nieto caminante son tus huellas el camino y nada más caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Antonio Machado ¿Mis pensamientos involuntarios los pienso yo? Isabel Hernández Negrín ¿Pienso porque quiero? Muchas veces no deseamos pensar en muchos de los asuntos que aparecen en la pantallita de nuestra cabeza puede que tengamos que hacer alguna tarea lavar la ropa hacer una cola estudiar o dormir y a pesar de nuestra intención original ahí aparecen ellos como esos cartelitos de publicidad que salen en la computadora sin saber por qué pero ¿de dónde salen? y más me ha interesado otra cosa ¿para qué salen? no creo que sea para entretenernos como una televisión gratuita sin cable he prestado atención a ellos durante bastante tiempo he observado qué temas son si se repiten los temas o los sentimientos asociados o los estados de ánimo bien el tema siempre soy yo soy la protagonista de mis películas algunas son agradables y ligeras como una película de sobremesa del sábado y me regodeo en la satisfacción de los momentos que rememoro otras son más truculentas me enfado o me siento abandonada o ofendida y claro muchas veces trato de arreglar la situación aunque solo sea en esa dipagación paso revista a cosas pasadas y a veces hay algún episodio que me sube la presión lleno de preocupaciones muy mías ya dije que la protagonista soy yo pero los temas también soy yo sí soy yo siempre siempre son mis temas por resolver y mi disposición habitual hacia ellos en ese estado de semisueño mi cerebro o sea yo trata de buscar soluciones o al menos bajar la tensión que esos conflictos me producen ¿te has fijado en eso? vale la pena observarlos yo he aprendido mucho acerca de mí haciéndolo cada vez que aparece alguna de esas películas en mi cabeza la observo y atiendo a lo que quiere resolver si no las observas te quedas con estado de ánimo algo enrarecido pero si lo haces y ya te vas conociendo pues yo me río y tomo nota no trato de dejar de pensar pero sí de observar voluntariamente lo que mi cabecita tiene pendiente de resolver te lo recomiendo no atenderme es ausentarme de mi vida José Párez Pérez tenemos imágenes para cada palabra que conocemos y hay palabras para la casi totalidad de imágenes que nos aparecen nos manejamos maravillosamente en este proceso de identificación de lo que es vivimos la realidad confiando en ese intercambio de imágenes y palabras no usamos corrientemente nada de nuestra capacidad mental y de nuestro tiempo en usar ese diccionario que nuestros recuerdos nos facilitan de esa manera podemos estar siempre flotando sobre la realidad para poder seguir el vertiginoso ritmo de la vida moderna no solemos detenernos a observar la realidad porque no lo consideramos necesario con lo que logro percibir de la realidad que enfrentamos me basta para poder seguir adelante en mi caminar si algo me detiene lo hago para interpretar enjuiciar y opinar sobre lo que estoy percibiendo en el mejor de los casos inquiero más información sobre aquello especialmente cuando ello ha atraído mi atención lo más frecuente es que pase rápidamente a otro asunto vivir así es estar ausente de la vida esa es una forma superficial de vivir no percibimos la realidad recordamos lo que tenemos almacenado en nosotros de la realidad semejante a la que estamos percibiendo la vida siempre nueva instante a instante todo cambia en mi interior o en el exterior la belleza de un río o del oleaje en la playa las puedes disfrutar solo una vez o siempre dependiendo de la intención de tu atención a la realidad el río y el oleaje cambian permanentemente pero no disfrutarás su belleza si los das por vistos y no pones atención intencionadamente a su nueva observación ¿has mirado nuevamente a los ojos de la persona que amas y con la cual formaste una familia? cuando vivo superficialmente no le estoy prestando atención a alguna ni a lo que experimento frente a la realidad ni a lo que la relación que mantengo con los demás significa para mí amar amar es estar presente en la vida propia y ajena cuando amo realmente me intereso por lo que nos pasa a mí y a todos los que amo amar es atender es estar presente si tengo la intención de atender a lo que experimento disfruto de lo que la vida me trae o atiendo con coherencia lo que podría no agradarme mi vida la vivo solo si estoy presente si posees claridad si eres una luz interna para ti mismo nunca seguirás a nadie Esteban Rojas Nieto si posees claridad si eres una luz interna para ti mismo nunca seguirás a nadie la religión de todos los hombres debe ser la de creer en sí mismos Gido Krishnamurti a la autoconciencia se llega mediante la autoobservación Esteban Rojas Nieto a la autoconciencia se llega mediante la autoobservación Silo la desorientación por vivir divagando me hace vulnerable a las creencias Isabel Hernández Negrín una creencia es solo un pensamiento que asumimos como verdadero y que llega a formar parte de los filtros con los que vemos el mundo a los demás y a nosotros mismos Vivir divagando implica que nuestra atención está absorbida por nuestro pensamiento involuntario Esto significa que queda poca energía poca capacidad atencional para dirigirla a observar la realidad interna o externa por lo que dedicamos poco o nulo tiempo a indagar acerca de nuestros criterios creencias juicios etc por ello no sabemos bien de dónde proceden nuestros criterios creencias y todo lo demás que nos orienta a actuar en la vida con una cierta dirección y seguridad Te pongo un ejemplo sencillo Seguro que has oído que la muralla china es la única construcción que se ve desde el espacio o que la huelga la japonesa consiste en trabajar en exceso o que la vitamina C contribuye a alejar el catarro común Damos por sentado que esto es verdadero lo creemos lo hemos escuchado tantas veces que creemos en ello ¿Pero es cierto? Pues no Son bulos sociales basados en errores o malas interpretaciones pero que luego anidan y se quedan en la sociedad Igualmente actuamos con otras creencias más profundas y menos visibles a nuestra atención Absorbemos muchas creencias que no son ciertas y lo hacemos porque no las ponemos en cuarentena No observamos ni indagamos sobre su veracidad Así podemos tener creencias sobre nosotros mismos que nos lastiman La moda o la tradición nos ofrecen imágenes ideales a las que acercarnos con el fin de ser más aceptados socialmente Ser rico exitoso agresivo astuto inteligente guapo responsable capaz simpático gran comunicador atrevido creativo y un largo etcétera que tú mismo conoces Frecuentemente tratamos de parecernos a eso que creemos el ideal Como no observamos el mal que nos hace asumir creencias ajenas nos las tragamos y vivimos juzgándonos y juzgando a los demás según esas creencias y criterios que hemos comprado por la repetición ¿Por qué debe ser esto o lo otro? Por ello vivir distraído en nuestras divagaciones nos arrincona en la aceptación de creencias sin cuestionarlas Te propongo que observes tus creencias sobre ti mismo e indagues en la veracidad de ellas Puede que simplemente las hayas asumido sin cuestionarlas y que te haga mal estarte comparando con esos ideales a los que difícilmente uno llega Cuando actuamos como zombies caemos en la trampa de las creencias Observa y cuídate ¿Soy el rival de mi paz? José Pares Pérez ¿Por qué te tratas mal? Quizá no te des cuenta y creas que esa es una forma de vivir como cualquier otra Quizá alguna creencia te hace suponer que debes sufrir para obtener beneficios futuros La vida es una manifestación magnífica del universo que no tiene otra razón de ser que el ser Todo lo que se espera de ti es que seas lo que eres Que no abandones lo que eres buscando lo que no eres Todo lo que eres ya lo eres Entonces vive la vida como se te presenta aceptando lo que no puedes cambiar No tienes nada que buscar Vive lo que eres en el presente ¿Te sirve para algo el lamentar el pasado? ¿Te aporta algo positivo el anhelar un futuro por estar insatisfecho de lo que eres en el presente? Da la impresión que no te quieras a ti mismo Estás permanentemente recordando recordando aquello que te desagradó de ti lo que te provocó dolor aquello que te dijeron y te ofendió Quizá no lo estés haciendo a propósito pero lo estás haciendo Te estás dejando llevar por los recuerdos divagando sin darte cuenta sobre lo que te hicieron o te sucedió Te sientes víctima del destino que te trajo todo aquello No crees merecerlo y no lo aceptas Es seguro que no te mereces el tormento que te estás auto infiriendo La vida la tienes para otras cosas no para castigarte por nada Eso está en el pasado y ese pasado ya es historia Carece de importancia Puedes ahorrarte ese tormento si te decides a vivir tu presente con atención Y no solo te estás atormentando por aquello que ya no es parte de tu vida Te estás provocando daño por la tensión que todo esto genera en tu cuerpo Las enfermedades frecuentemente son el resultado de las tensiones No se trata de que olvides todo aquello que te molesta No tienes que hacer el inútil esfuerzo por olvidar Simplemente debes evitar dejarte llevar por esos pensamientos Si estos aparecen dedica ese tiempo a sentir lo que haces o lo que no haces Puedes usar cualquiera de tus sentidos para ponerles atención Tu respiración tu caminar etc. Para parar los sentimientos que te sacan de tu momento presente El interés por ti mismo te aportará armonía coherencia y sosiego No tienes que salir a buscar nada No puedes quizá imaginar la maravilla que eres Eres una maravilla de este universo Si te observas podrás descubrirla y dejarás de maltratarte Lo que eres merece todas las atenciones que le estás dando a lo que no te merece Vive atento Asume tu responsabilidad sobre tu vida Imaginar un hecho es vivirlo Esteban Rojas Nieto Imaginar que vivo no es estar vivo Imaginar que me atiendo no es estarme atendiendo Imaginar que me autoobservo no es estarme autoobservando Imaginar que me responsabilizo de mis respuestas no es responsabilizarme de mis respuestas Imaginar que vivo es soñar que estoy vivo Imaginar que me atiendo es soñar atendiéndome Imaginar que me autoobservo es soñar autoobservándome Imaginar que me responsabilizo de mis respuestas es soñar responsabilizándome de mis respuestas Estar vivo es sentirme viviendo Estar atendiéndome es sentirme presente Autoobservarme es sentirme presente sin enjuiciarme Responsabilizarme de mis respuestas es sentir la coherencia de pensar sentir y actuar en la misma dirección Atenderme negando lo que soy me permite descubrir el origen de mis conflictos José Párez Pérez Cuando ha despertado nuestro interés por preocuparnos de nosotros mismos de ponernos atención lo que emprendemos es intentar darnos cuenta de lo que nos inquieta y que ocupa preferentemente nuestra atención sacándonos frecuentemente del sosiego de una vida tranquila nuestros conflictos nacen de nuestros pensamientos derivados de la realidad que experimentamos a cada momento lo que sea que experimentemos despierta recuerdos de haber pasado antes por algo similar ello nos genera emociones positivas o negativas pensamientos acciones sentimientos etc una cadena de cavilación y distracción derivada de lo experimentado la sensación general que nos queda después de momentos como esos son por lo general de desconcierto por no haber intervenido cuando lo experimentado nos parece negativo nos genera malestar y su repetición en el tiempo es conflictiva para nuestra vida una de las razones alimentadoras de conflicto es la búsqueda del culpable de lo que nos hace sentirnos mal nuestra actitud egocéntrica normal en la vida nos lleva a buscar al culpable fuera de nosotros especialmente porque lo experimentado nos parece venir de nuestro exterior el interés que ha nacido en nosotros por conocer el origen de nuestros conflictos nos toma de la mano para que en paz con coherencia y armonía descubramos por qué nos estamos sintiendo mal estamos viviendo un momento tremendamente importante en nuestra vida en esta encrucijada y valoro la oportunidad de detenerme para emprender el camino correcto de dónde nacen y se mantienen mis conflictos es es momento de mirar en todas direcciones para encontrar y entender el origen de esos conflictos en todas direcciones incluso aquella en que creemos no ver nada o muy poco hacia dentro de nosotros el universo que me acompaña ofrece un abanico gigantesco de oportunidades de experimentar de sagrados también de agrados por supuesto pero eso es otro tema todo absolutamente todo incluso aquello que puedo sentir como lo más sublime del universo me puede agradar o desagradar muy pocas realidades me dejan indiferente si vivo atento a lo que experimento puedo observar o interpretar la realidad con una capacidad infinita y si no me pongo atención me encontraré frente a la invención de intenciones del actuar de los demás realidad que no puedo conocer profundamente salvo en mí mismo por tanto si busco el origen del desagrado que experimento debo buscarlo en mi experiencia íntima lo que soy que incluye mi bagaje cultural y memoria personal es quien califica de agradable o desagradable lo que experimento lo que experimento depende realmente de lo que soy y debo aceptarme como soy si quiero eliminar mis conflictos no puedo eliminar de mi espacio de representación lo que me desagrada la coherencia en la vida se paga con libertad y honestidad pero se compra armonía y sosiego encontrarás paz cuando dejes de opinar Isabel Hernández Negrín puede que suene raro pues estamos habituados a afirmarnos a través de nuestras opiniones o juicios de valor le pasamos por encima muchas cosas por defender un parecer un parecer que es cuando a una opinión la llamo parecer la sitúo en el campo de las suposiciones de algo a lo que no doy un valor de verdad sin embargo eso suelen ser nuestras opiniones algo sin demasiado fundamento retazos de cosas que oímos leemos aprendimos pero que rara vez cuestionamos o desechamos te habrás fijado que hay personas que saben de todo que te lo explican todo que para todo tienen una respuesta una opinión lo cierto es que aunque seamos modestos siempre tenemos opiniones creer que sabemos sobre algo nos da una cierta percepción de seguridad con esa creencia en nuestra opinión vamos por el mundo con la mirada más alta y a través de ella siento que puedo relacionarme con el mundo sabiendo por dónde piso no nos gusta tener que cambiar de opinión eso nos hace sentir que nos equivocamos y esto nos hace percibirnos vulnerables es decir inseguros así pues preferimos defender una opinión antes que apartarla para ver la realidad sin esos supuestos previos que todos tenemos cierto que suponer cómo son las cosas es algo inevitable nuestro cerebro trabaja así sin embargo nuestra testarudez para dudar de nuestras opiniones y creencias hace que veamos el mundo de acuerdo a nuestro particular prisma y esto nos deja ver el mundo tal cual es la siguiente consecuencia de nuestra testarudez es que al vivir cerrados en nuestras opiniones rancias no aprendemos más que lo que ellas permiten es decir sólo admito aquellas opiniones o creencias que están alineadas con las que ya tengo hechas y además como mis opiniones y creencias me proporcionan seguridad las cuido como la vida misma y las defiendo ante cualquiera yo me convierto en mis opiniones y lucho con las que se me opongan es decir no hay paz dentro mío si veo el mundo a través de ellas decía antes que pasamos por encima de muchas cosas por defendernos de la honestidad de la empatía de la comprensión de nuestro propio conocimiento de la verdad de la paz cuando defiendo lucho si lucho no hay paz ni dentro ni fuera de mí quizás podríamos dejar de dar tanta importancia a lo que opinamos pues son sólo ideas inspiradas por la tradición la sociedad la educación las modas las ideologías casi nunca son fruto de un trabajo de indagación profunda sino más bien de una confección automática inconsciente de barreras entre mis opiniones y las tuyas ¿no podría darse que seamos algo más que nuestra opinión? ¿no podríamos sentirnos bien sin luchar por lo más tonto? ¿sólo podremos responder a esto cuando nos observemos al opinar a defender lo que pensamos ¿y qué pasa si no lo defiendes? ¿no podríamos compartir la duda e indagar juntos en lugar de confrontar sin un objetivo preestablecido? intuyo que será mucho más enriquecedor si nos atrevemos a tener dudas a examinarlas y compartirlas y a crecer sobre ellas sin defender nada ¿soy el único responsable de mi vida? José Parés Pérez nadie está más cerca de ti que tú mismo y por lo tanto quien más puede saber de ti quien mejor puede tratarte y aconsejarte eres tú mismo en realidad eres el único que puede conocerte profundamente está altamente comprobado que muchas de las enfermedades que padecemos nos las provocamos nosotros mismos permitiéndonos ansiedad angustia depresión frustración y otras inquietudes psíquicas que terminan alterando el funcionamiento perfecto de nuestro cuerpo no es una exageración decir que nuestra vida está comprometida con nuestra mente con excepción de los accidentes que incluso en algunos casos pueden producirse por la distracción en nuestro actuar nuestro metabolismo puede desequilibrarse por tensiones que podemos experimentar repetidamente el no vivir en contacto íntimo con nosotros mismos no sólo nos quita la alegría de vivir sino que nos puede quitar la vida los que sabemos de la importancia de poner atención a la vida que vivimos no nos mueve el interés de generar una congregación de personas que nos sigan sino sólo compartir con ellos con el máximo que podamos para que como mundo experimentemos los beneficios de vivir en nuestra presencia de vivir atentos a la vida este propio interés nace precisamente como una consecuencia del vivir atentos sabemos que todos somos el mundo y la alegría y salud del mundo es lo que nos mueve la responsabilidad sin embargo la asumimos cada uno de los que comprendemos la importancia de vivir atentos qué sencillo es vivir una buena vida es una gran lástima que no aprendamos esto más temprano todo está en nuestras manos la vida se puede empezar a vivir en cualquier instante el pasado no existe para los efectos de vivir instante a instante no necesitamos de nadie fuera de uno mismo para lograr esa buena vida solo informarnos de la práctica responsable de la atención al presente ¿cómo transmitiría a otro por qué cuando deseo algo sufro Isabel Hernández Negrín hoy te ofrezco este cuento para que tú saques tu propio aprendizaje deseos anónimo mundo árabe un emperador estaba saliendo de su palacio para dar un paseo matutino cuando se encontró con un mendigo le preguntó ¿qué quieres? el mendigo se rió y dijo ¿me preguntas como si pudieras satisfacer mi deseo? el rey se rió y dijo por supuesto que puedo satisfacer tu deseo ¿qué es? simplemente dímelo y el mendigo dijo piénsalo dos veces antes de prometer el mendigo no era un mendigo cualquiera había sido el maestro del emperador en una vida pasada y en esta vida le había prometido vendré y trataré de despertarte en tu próxima vida en esta vida no lo has logrado pero volveré insistió te daré cualquier cosa que pidas soy un emperador muy poderoso ¿qué puedes desear que yo no pueda darte? el mendigo le dijo es un deseo muy simple ¿ves aquella escudilla? ¿puedes llenarla con algo? por supuesto dijo el emperador llamó a uno de sus servidores y le dijo llena de dinero la escudilla de este hombre el servidor lo hizo y el dinero desapareció echó más y más y apenas lo echaba desaparecía la escudilla del mendigo siempre estaba vacía todo el palacio se reunió el rumor se corrió por toda la ciudad y una gran multitud se reunió allí el prestigio del emperador estaba en juego les dijo a sus servidores estoy dispuesto a perder mi reino entero pero este mendigo no debe derrotarme diamantes perlas esmeraldas los tesoros iban vaciando la escudilla parecía no tener fondo todo lo que se colocaba en ella desaparecía inmediatamente era el atardecer y la gente estaba reunida en silencio el rey se tiró a los pies del mendigo y admitió su derrota le dijo has ganado pero antes de que te vayas satisface mi curiosidad ¿de qué está hecha tu escudilla? el mendigo se rió y dijo está hecha del mismo material que la mente humana no hay ningún secreto simplemente está hecha de deseos humanos ¿los deseos son capaces de llevar a la felicidad o a la inteligencia? ¿la atención a nosotros mismos es condición necesaria para cuidarnos y crecer sanos? José Párez Pérez Las voces que la vida nos permite escuchar son formas diversas de la realidad que potencialmente nacen para nosotros de no ser así dispongo del discernimiento para dejarlas pasar ¿de qué otra manera se puede explicar mi capacidad de escuchar? ¿de qué otra manera se puede explicar mi capacidad de entender? todo tiene una razón de ser ¿de qué otra manera aprendes a decir no y a decir sí? el río te enseña cómo caer si caes el pájaro te enseña a remontar si lo necesitas ninguna de tus capacidades naturales carece de sentido todo te habla de alguna manera detrás de un llanto una lágrima de una risa o una sonrisa está escrita toda una historia hasta la más monótona de las canciones nace de un corazón necesitado puede que no entiendas el ritmo o las palabras pero nacen de donde sí las entienden escuchar o no escuchar a la vida solo depende del grado y la intención de nuestra atención si puedo discernir por qué no escuchar ya dejarás pasar lo que quieras descartar date la oportunidad de discernir con atención puede que la experiencia llegue en el momento adecuado si te amas date esa oportunidad pon atención a tu realidad nada de lo que sientes en tu vida carece de contenido lee el libro que has escrito toda tu vida todo ha quedado registrado en él date la oportunidad de conocerte todas las historias allí escritas son tú mismo lo que surja eso eres nada más aportador de alegría y salud que leerse con atención muchas veces estás muy enojado contigo te enjuicias te culpas y te castigas sin razón aunque pudieses tener razón para ello el saberlo te basta para que viviendo en tu presencia con atención la historia no se repita esta es otra de esas voces que escuchas en tu vida mírate interiormente y allí encontrarás la fuente de tu salud y tu alegría date la oportunidad yo me la di y me ha hecho muy bien no tengo ninguna razón para intentar mentirte ¿verdad? ¿cuál es el tiempo de la vida? Isabel Hernández Negrín solemos vivir llenos de planes expectativas y deseos fíjate que todo esto va puesto en el futuro en el futuro espero lograr ciertas cosas mejoras sentirme mejor más relajado incluso ser feliz me digo que cuando los hijos crezcan que cuando logre un trabajo más adecuado que cuando tenga más tiempo que cuando me jubile etc seguro que tendré la oportunidad de hacer la vida que realmente quiero esa vida que quiero será seguramente más plena esto me recuerda el cartel que aparece en algunos bares y que dice algo parecido a esto hoy no se fía mañana sí cuando regresas mañana el momento vuelve a alejarse observa el truco porque sin ser conscientes hacemos lo mismo con nuestra vida el momento presente parece que nunca es el adecuado para eso que deseo lograr siempre encuentro algún impedimento que me parece razonable para postergar mi vida vivo el presente como un medio para lograr un fin que siempre se aleja como el horizonte en las prisas en la ausencia y la distracción en la que vivimos obnubilados nos parece que el futuro realmente existe el futuro son sólo imaginaciones con las que compensamos nuestras tensiones del presente como hoy no estoy bien quiero pensar que en el futuro será posible y eso me hace sentir mejor y más adelante te dices lo mismo como en el cartelito del bar date cuenta de que la vida está en este instante que vives la vida es aquí y ahora no te distraigas con lo que inventas con tu imaginación que además inventa cualquier cosa y que según te vaya a la película imaginarás cosas que te agradan pero también cosas que te asustan así que ¿cuál será ese futuro en el que contemplas? ¿el agradable o el desagradable? el tiempo de la vida de tu vida es sólo hoy lo que haces hoy es lo único que hay todos los hoy serán lo que hagas en ese hoy tu hoy no depende de otros sólo depende de cómo elijas vivir tu momento presente distraído en imaginaciones futuras o atento a lo que hay y a lo que haces hoy no hay mucho más pero esto ya es una gran tarea una tarea que es la única que te reportará fortaleza interior y paz no lo dejes para el futuro el momento es aquí y ahora tú siempre decides ¿qué decides? ¿atender al presente me ofrece la perspectiva de la vida que fluye? José Párez Pérez La vida de que disponemos es un fluir en el tiempo el tiempo no se detiene porque el permanente desplazamiento de la energía que todos somos no se detiene todo lo que somos se desplaza a grandes velocidades permanentemente por un espacio infinito nunca hemos estado dos instantes en un mismo lugar de ese espacio todo instante de nuestras vidas es profundamente diferente al anterior la realidad es un fluir permanente como cualquier viajero en el tiempo y en el espacio somos capaces de admirar nuestro fluir pero no siempre disfrutamos del viaje nuestras capacidades de recordar y desear nos hacen distraernos del maravilloso viaje que estamos haciendo y que podríamos disfrutar si realmente nos interesara la experiencia que vivimos a cada instante nos genera conocimiento y que dependiendo de lo que ya tenemos almacenado nos puede gustar o desagradar estrictamente hablando todo instante vivido es absolutamente nuevo para nosotros esa es la perspectiva profunda de la vida que fluye si no recordáramos lo que hemos vivido y la impresión que nos causó disfrutaríamos permanentemente de las bellezas del universo del que formamos parte como manifestaciones temporales nuestra aceptación de todo lo que nos toque vivir sería natural por no tener antecedentes de las emociones que el viaje nos genera lo más cercano a esa soñada realidad es el vivir tan atentos a nuestro presente como nos sea posible eso sería nuestro equivalente a nacer de nuevo a cada instante si tengo realmente interés por mi vida y esta no está pareciéndome todo lo agradable que deseo siempre tengo la oportunidad de nacer de nuevo al fluir de la vida ciertamente no puedo olvidar lo que quisieras olvidar pero si pongo atención a lo que siento en el momento presente el pensamiento que me lleva a recordar el pasado queda relegado a un segundo plano igualmente cuando mi vida está cargada de pensamientos producidos por la ensoñación o ilusión de lograr un futuro de éxito y riqueza el atender a lo experimentado en el presente sacará esos pensamientos de mi mente siempre disponemos de un recurso tan poderoso como la atención al presente para ayudarnos a fluir en la vida observa la vida que fluye permanentemente soy el que desea Isabel Hernández Negrín según mi parecer más bien soy el deseo en lugar de ser el que desea sé que alguien pondrá cara de póker ¿qué quiero decir? trato de explicarme a lo largo del día siento ciertos impulsos que me llevan a beber comer ir al baño descansar hablar con alguien etcétera en muchos casos podemos rastrear de dónde sale ese impulso qué quiere que haga a dónde me lleva sobre todo si se trata de necesidades básicas pero hay otros impulsos que me llevan a desear y hacer cosas que no responden a necesidades básicas pongamos que tengo un automóvil que funciona pero deseo cambiar y tener otro tengo una casa adecuada pero deseo otra tengo ropa suficiente pero deseo otra a la moda actual si tengo sed y bebo un vaso de agua ¿me tomaría otro inmediatamente? no si me lo ofrecen diría seguramente que no lo deseo pues acabo de beber si lo que deseo no es realmente necesario ¿qué me impulsa a ello? parece haber algo dentro de mí que me impulsa a desear cosas que no necesito y parecen actuar por su cuenta tal parece que no soy yo quien con fundamento analiza la conveniencia o necesidad de actuar en pos de un deseo surgen de forma automática o sin que yo sea consciente de su origen luego después de que el deseo se haga presente ya sí que me enredo en él y lo justifico el deseo siempre es una fuerza poderosa difícil de observar difícil de conocer en su origen quizás porque porta la promesa de una satisfacción que nos obnubila nos seduce ¿será eso? ¿será que buscamos sin darnos cuenta una forma de satisfacción fácil inmediata y que dé dirección a nuestras acciones? recordé ahora que en las películas de robos la policía dice que para encontrar al ladrón hay que seguir al dinero pues podríamos buscar el motivo de nuestros deseos siguiendo el rastro de la satisfacción no hacemos nada sin un motivo y la búsqueda de una satisfacción es siempre un buen motivo ¿no? como la satisfacción de sentirme aceptado admirado querido temido de controlar de tener compañías de sentirse seguro de tener poder cuando lo que nos mueve en la vida son los deseos de este tipo inconscientes y en busca de una satisfacción que no responde a una necesidad básica sino a una compensación de una insatisfacción o inseguridad invisibles nunca llegamos a experimentar la satisfacción que en el fondo buscamos somos presa de los deseos no gobernamos nuestra vida sino que lo hacen ellos con la promesa de satisfacción y seguridad podríamos observar nuestros deseos indagar de dónde salen a dónde me llevan y decidir si eso es lo que debe gobernar mi vida sé que aquí dejo muchas lagunas sin aclarar pero si observas tus deseos te podrás aclarar tú mismo será tu propio logro para indagar en uno mismo Esteban Rojas Nieto casi todo el mundo está alterado y en la alteración el hombre pierde su atributo más esencial la posibilidad de meditar de recogerse dentro de sí mismo para ponerse consigo mismo de acuerdo y precisarse qué es lo que cree lo que de verdad estima y lo que de verdad detesta la alteración le obnubila le ciega le obliga a actuar mecánicamente en un frenético sonambulismo José Ortega y Gasset 1883-1955 ¿Estar consciente es estar en cuerpo y mente presente? José Párez Pérez Creo que todos o gran parte de nosotros hemos tenido la oportunidad de observar a algunos de nuestros compañeros en la vida actuando de maneras que nos sorprenden Una gorila que acoge y protege a un niño que cae accidentalmente dentro de su recinto en un zoológico Un leopardo que tras matar a una monita sin darse cuenta que estaba con una cría de pocos días abandona a la mona para proveer de todo tipo de torpes atenciones a la cría a la que ha quitado su madre Un tiburón que se acerca a un buzo en faenas marítimas para que lo libere de una red en su aleta que le daña y entorpece de su vida normal No somos definitivamente los únicos seres vivos que somos capaces de mantener una relación muy cercana entre cuerpo y mente En los tres ejemplos mencionados esos animales han actuado no movidos por sus instintos sino que sus probables primitivas y poco desarrolladas mentes les han motivado a un actuar que muestra cierto grado de consciencia por el contrario somos los humanos los únicos que armados de una mente muy desarrollada somos capaces de pensar propiedad que entre muchas otras cosas nos permite interpretar el tiempo e imaginar mentalmente el pasado y el futuro Con gran facilidad podemos desplazarnos aunque solamente podemos vivir en el presente hacia el futuro o hacia el pasado Lo hacemos con tal facilidad que muchas veces no nos damos cuenta que estamos viviendo fuera del presente con nuestra mente y por lo tanto no estamos conscientes de lo que pasa en el presente donde está nuestro cuerpo Muchos de los malestares que experimentamos en nuestra vida se deben a esta capacidad involuntaria de revivir el pasado o anticiparnos a los temores que tenemos en nuestro futuro Es inimaginable la proporción de nosotros que requerimos de tratamientos y medicaciones por esta mal usada capacidad La vida es ahora y la mejor forma de atender a los problemas que se nos presentan en nuestro ahora es mantenernos conscientes de lo que estamos viviendo Muchos huimos de nosotros porque no nos gusta lo que estamos viviendo Nuestra mente no se siente a gusto de estar presente cuando nuestro cuerpo está dolido cuando sufre tensiones por las emociones que no podemos manejar La mente se deprime cuando le atacan los temores y la ansiedad y no se percata del daño que le provoca al cuerpo cuando no está consciente del momento presente Andamos casi permanentemente buscando entretención para distraernos del presente Nuestra presencia en cuerpo y mente en la vida es la única forma de encontrar armonía coherencia y sosiego Es un requisito sine qua non Cualquier otra condición no puede llamarse vida Superar el sufrimiento pasa por ser consciente de estarlo viviendo Isabel Hernández Negrin Nuestra forma de vivir nos parece de lo más normal Raramente nos preguntamos si se está la única forma Siempre con la cabeza llena de pensamientos errantes emociones negativas contrariedad cierta ansiedad estrés temores etc. No es que todo en la vida sea negativo pero es lo que más molesto resulta Eso es algo muy normal y sabemos que es raro encontrar a alguien que no lo viva Es tan normal que lo asumimos como parte inevitable del vivir Claro que al vivir se nos presentan situaciones complicadas pero quizás no te has dado cuenta de que hay algo de ese malestar que solo depende de ti Aquí está el kit de la cuestión Hay actitudes nuestras que inevitablemente nos llevan sentirnos peor ante una situación difícil Por ejemplo cuando se rompe una relación de pareja o fallece alguien importante para uno ¿Qué sucede? Lo normal es que sintamos un golpe de dolor importante y eso es inevitable Pero hay algo que es evitable mi actitud de negación del hecho ¿Qué es eso? Cuando me digo no me lo merezco o no te vayas no me dejes mi actitud es de oposición a lo que sucede no lo quiero me enfado trato de retener lo que tenía Es esta actitud de rechazo la que mantiene vivo mi dolor natural por la pérdida Esto nos suele pasar inadvertido Nos parece que el dolor que sentimos es sólo propio de la situación externa Ni siquiera me doy cuenta de ello Esto es sólo un ejemplo pero seguro que puedes encontrar muchos más en los que te aferras a algo que ya pasó pero que hubieras querido que no sucediera Sin embargo sólo cuando te des cuenta de que estás viviendo ese sufrimiento que tú mismo te propinas serás libre de soltar esa actitud y dejar de sufrir por ello Date cuenta Podrás superar el sufrimiento cuando te des cuenta de tus actitudes y tus temores Hay más factores que ayudan a que sufras pero podemos empezar por aquí Estate atento a cuando te lamentas por algo cuando te resistes a cómo se desarrollan las cosas Atiende a tu actitud de resistencia y rechazo a la situación Pues si la situación es un hecho irreversible ¿De qué sirve tu resistencia? ¿Lograrás así que vuelva atrás? No, ¿verdad? Pues entonces Te sugiero que observes esos momentos de resistencia ante algo que no deseas Observa si realmente puedes hacer algo Si la respuesta es afirmativa hazlo Pero si no es así pregúntate honestamente qué haces resistiéndote qué buscas resistiéndote Probablemente son tus temores a la nueva situación los que te hacen que trates de resistirte Enfrenta ese temor Llámalo por su nombre y obsérvalo en ti con afecto pues no es nada malo Es normal sentir temor ante los cambios pero es peor renegar de ellos Pues en la vida todo es cambio ¿Y qué vas a hacer? ¿Vivir resistiéndote? Eso es como no querer vivir No vale la pena ¿No te parece? Tú eres fuerte Suelta esas actitudes y vive cada momento que se presenta de forma abierta sin pretender que sea distinto sin resistencias Te hará mejor y tu salud mental y emocional te lo agradecerá Si lloras por no ver el sol las lágrimas no te dejarán ver las estrellas Tagore Si la ansiedad dirige nuestras vidas es por incomparecencia de nuestra atención intencionada José Párez Pérez El camino recorrido en nuestras vidas está repleto de bifurcaciones que exigen que algo o alguien decida hacia dónde encaminamos nuestro avance ¿Quién asume esas decisiones? Momentos simples ocasiones molestas pérdidas dolorosas alegrías explosivas situaciones inesperadas miles de instantes requieren de esas decisiones No hay duda que la vida está llena de esas oportunidades en que el paso presente define parte de nuestro próximo camino La decisión tomada en cada ocasión no puede ser cambiada pues lo vivido no puede ser revivido Solo puedes tomar una nueva decisión pero no puedes reandar lo que anduviste El camino hecho no puede ser deshecho Tú mismo y el mundo contigo son afectados por el camino que haces o por el paso que das En nosotros podemos encontrar múltiples fuerzas activas o reactivas que contribuyen de un modo u otro a dirigir nuestros pasos en ocasiones como las descritas Hay varias de esas fuerzas que nos son naturales e instintivas y que nos proporcionan la supervivencia cuando se requiere celeridad en nuestro accionar En todo el resto de los momentos de nuestra vida existe la oportunidad de tomar consciencia de la decisión que estamos a punto de tomar En la presencia de sentimientos reactivos negativos ansiosos que estemos experimentando se generan fuerzas reactivas que manejan la decisión Muchas veces ni siquiera somos conscientes de las decisiones tomadas porque las hemos tomado en forma automática y podemos quizá observar sólo sus consecuencias Si la atención intencionada sobre nuestro sentir y nuestro accionar no está presente cualquiera puede ser el resultado de nuestras decisiones No cabe duda que no permanecer intencionadamente atentos a lo que experimentamos en todo momento nos puede traer lamentables consecuencias cuando reaccionamos de forma que nos puede herir a nosotros mismos o a aquellos con quienes nos relacionamos La responsabilidad de nuestro accionar es siempre nuestra Cuando vivimos atentos podemos asumirla con confianza y alegría Cuando la atención no está presente cuando estamos ausentes de nuestra vida nada te podrá disculpar de tus reacciones Para indagar en uno mismo Esteban Rojas Nieto La capacidad de centrar deliberadamente la atención errante una y otra vez constituye el fundamento del discernimiento el carácter y la voluntad Una estructura educativa que se dedicara a diestrar esta facultad sería la educación por antonomasia William James ¿Pierdo o gano energía cuando me vivo sin juzgarme? José Párez Pérez Es una condición de vida bastante corriente el que vivamos pensando permanentemente como hemos hecho lo que acabamos de hacer y no solamente eso sino que adicionalmente mantenemos un recuerdo vivo de aquello que nos desagradó de nuestro comportamiento anterior o alguna característica de nuestra forma de ser De ese modo nos violentamos permanentemente a nosotros mismos porque rechazamos lo que no nos gustó de nuestro pasado o no nos gusta de nuestra identidad Mantenemos abierta una herida sufrida en nuestro caminar y esa no es la forma de curar nuestras heridas Recordar nuestros errores es volver a caminar un camino que nos hace sufrir Los recuerdos las cicatrices los desagrados con los que nos identificamos todos quedan Es inevitable Sin embargo si vivimos el presente si hacemos nuestro camino con atención al caminar aceptándonos como somos no cargaremos inútil y perniciosamente nuestra mochila nuestro bagaje De esa forma no sólo estaríamos reduciendo la carga permanente de un caminar perturbado cansador contaminante estaríamos reduciendo el sufrimiento que parece acompañar permanentemente a la violencia la resistencia o el rechazo con que nos tratamos A pocos pasos de andar de ese modo uno se da cuenta que nuestro caminar se hace más liviano y automotivador Dejan de acompañarte el sufrimiento la frustración la identificación perniciosa para sentirte acompañado por la armonía la coherencia y el sosiego Cuando te interesas realmente por ti mismo no solamente no se agotarán tus baterías se recargarán permanentemente con tu marcha Vive amándote y te amarás viviendo Vivir mis emociones sin juzgarlas me libra del conflicto de haberlas resistido Carlos Herrero Osés de Peralta Las emociones son básicamente el reflejo de nuestra mente en el cuerpo son el impulso que nos mueve a una acción o comportamiento Los especialistas en el tema hablan de cuatro emociones básicas otros de seis como ira miedo alegría asco sorpresa y tristeza el resto son secundarias y dependen del contexto en el que se dan También hablan de que su duración es de tan solo unos pocos minutos y todas tienen un atributo funcional es decir son útiles para todos nosotros y aunque no lo creamos a veces no son ni buenas ni malas y todos los seres humanos las experimentamos todas El conflicto con las emociones se origina cuando no sabemos qué hacer con ellas Su naturaleza es impermanente Surgen traen un mensaje y nos impulsan o nos mueven a hacer algo y desaparecen Como nuestra mente está condicionada a emitir juicios y valoraciones cuando surgen las emociones desagradables internamente les decimos no esto no debería estar sucediendo voy a hacer lo posible para que desaparezca hay algo malo en mí y nuestra reacción es resistirnos a dicha emoción tratar de que desaparezca y ocultarla Para hacerlo solemos incurrir en conductas nada sanas como culpar a otros o a nosotros mismos distraernos en hábitos nocivos tratar de solucionar el asunto con nuestra mente dándole vueltas y vueltas sin solucionar el asunto y entrando en lo que conocemos como rumiación etc Así ya tenemos montado el conflicto con la emoción de algo que dura lo que tiene que durar y desaparece nuestra mente genera algo que vivimos como estable y sólido un ejemplo es el enfado si seguimos estas dinámicas puede convertirse en un rasgo de nuestra personalidad es que soy así y por eso me comporto así la única manera que conozco para liberar esos patrones es prestar atención a cuando surge una emoción experimentarla plenamente sin juzgarla ni valorar si es buena o mala es decir abandonando la historia mental que nos contamos sobre ella no resistirnos no reaccionar ni seguir sus impulsos como solemos hacer habitualmente así naturalmente la emoción sigue su curso y desaparece es práctica no te desanimes por favor al principio con emociones fuertes solemos darnos cuenta cuando ya hemos hecho lo de siempre con el tiempo vamos siendo conscientes cuando estamos en pleno proceso pero con el tiempo y amabilidad comenzamos a verlas cuando se inician y ahí es donde tenemos el poder de negociar con ellas feliz práctica para indagar en uno mismo Esteban Rojas Nieto la paz interior no la encuentro cuando la busco tampoco cuando intento atenderme la paz interior surge cuando atiendo lo que vivo con mis cinco sentidos la paz interior surge cuando soy atención Describimos o interpretamos la importancia de describir Isabel Hernández Negrín Una definición del verbo describir nos ofrece esto explicar cómo es una cosa una persona o un lugar para ofrecer una imagen o una idea completa de ellos Les invito a reflexionar si es así como procedemos ante las situaciones personas o incluso con nosotros mismos Recuerde cómo ha procedido con alguna persona o situación agradable o desagradable ¿Ha tratado de observarla para tener una imagen lo más fiel posible de ella? O quizás ¿Ha reaccionado ante ellas impulsado por sus propias opiniones hechas expectativas creencias y experiencias anteriores sobre vivencias similares? Lo segundo es lo más común y debemos ser cautos con esto nos sale automáticamente nuestro cerebro nos juega malas pasadas ofreciéndonos constantemente hipótesis sobre lo que aparece frente a nosotros trata de orientarnos rápidamente para que reaccionemos sin perder tiempo este mecanismo innato tiene que ver con la supervivencia si un león aparece ante mí no es sensato ponerme a valorar si será o no será malo para mi supervivencia en menos que canta un gallo hago lo que sea para sobrevivir sin embargo la vida humana tiene muchos más matices nuestras relaciones están llenas de ellos pero la mayoría de las veces seguimos reaccionando como ante el león ante un comentario que me disgusta reacciono sin observar lo que realmente está sucediéndome y tampoco presto atención a mi respuesta una vez que la he dado suele parecerme correcta necesaria la que debía darse ante esa situación cuando actuamos así no hay reflexión no sé por qué el otro hizo lo que hizo ni sé por qué yo reaccioné como lo hice suelo como mucho justificarlo interpretarlo según mis creencias recuerdos opiniones temores etcétera y es ahí cuando yo digo que es importante aprender a describir describir los hechos y no ampararme en interpretaciones si describo me detengo y me doy espacio para percibir los detalles de lo sucedido sin prejuicios se trata de describir no sólo los hechos externos fáciles de ver sino los internos lo que creí lo que sentí lo que me impulsó si me anticipé si prejuzgué si no dejé hablar al otro o si yo me expresé adecuadamente o en función de qué reaccioné etcétera todo esto no tiene mucho que ver con el pensar sobre la situación sino con observarla sin filtros describir es un ejercicio saludable favorece la ecuanimidad la comprensión de lo que me sucede o le sucede a los otros la descripción conlleva honestidad con los hechos es decir no interpretar y filtrar según mi conveniencia egocéntrica si lo hago descubro mucho sobre ti y veo que tengo muchas opciones para abordar la vida fuera de los automatismos de mi cerebro más arcaico ese que está entrenado para salvarme de lo que considero amenazante y que quizás no lo sea ese que confecciona justificaciones para que salga iroso aunque sean autoengaños mentiras piadosas sobre mí mismo describir implica aferrarse a la verdad de los hechos cuando inconscientemente no quiero ver o aceptar los hechos como son el conflicto crece en mi interior mejor describir la atención como acción transforma José Párez Pérez atendernos el ponernos atención a nosotros mismos es darnos cuenta que estamos vivos y observarnos como nos sentimos en el momento presente si siento verdadero interés por mí dispongo de la capacidad de darme cuenta que me doy cuenta en términos más elegantes de estar consciente de que estoy consciente la actividad del hombre se resume en pensar sentir y hacer el sentir y el hacer son actividades que sólo se puede ejecutar en el momento presente el pensar en cambio tiene la capacidad casi exclusivamente humana de crear tiempo psicológico en base a nuestros instintos naturales y creados y a los recuerdos que hemos almacenado en la actividad de pensar depositamos nuestra atención en lo pensado y que como nos es ampliamente sabido puede recorrer con facilidad el tiempo llenándonos de emociones resentimientos deseos esperanzas desagrado angustia y más es decir el pensar es la fuente del problema de la existencia del hombre actividad denota una acción que mediante un gasto de energía produce un cambio en la situación existente toda nuestra actividad pensar sentir y hacer obedece a esa ley universal la capacidad de poner atención a lo que hacemos no es una capacidad optativa no podemos al menos en vigilia hasta donde lo entiendo no poner atención a algo de lo que hacemos el distraernos es sólo un cambiar el foco de nuestra atención como conclusión toda actividad humana produce un cambio en la situación existente he practicado el poner atención a mi aprendizaje de los detalles del arte de la pintura y los resultados son alentadores para mi alegría de vivir pero más que nada son alentadores porque el sólo poner atención a sentirme alegre mientras pinto ha transformado en algo muy serio para mí el sentir alegría la atención al presente asociación canaria para el desarrollo de la salud a través de la atención de la salud a través de la salud es el próximo de la salud a través de la salud